Música Educación integral, educación entre todos, como en comunidad, en sociedad. Sería el básico conocimiento, más la forma de vida de las personas. Uy, me corchó. Lo tendrían que educar a uno desde muy pelado, la educación integral, o sea que una entidad, ¿me paro o qué? Es la conformación de muchos valores para la educación, o sea que se conforme la familia, el valor del respeto por los demás, todo eso hace parte de una cosa integral, que son todos los valores para educar a una determinada persona. Para entender lo que significa la formación integral, es importante entender primero cuál es la misión de la escuela o del colegio. Y creo que no se nos puede olvidar que la misión de un colegio es la formación de la persona. Por lo tanto, si queremos formar a la persona, entendemos que esa formación tiene que ser una formación que apunte a la integralidad de la persona, de los niños y de los jóvenes a quienes tenemos. Música Cuando hablamos entonces de formación integral, no la concebimos como la sumatoria o la acumulación de áreas de conocimiento o de materias específicas, es decir, para formar integralmente, entonces voy a formar en deportes y les voy a dar clase de culinaria y clase de crochet y clase además de robótica y matemáticas, sino que apunta más bien a la integralidad de la persona, indistintamente de las clases y de las áreas de conocimiento que yo enseñe o que el colegio forme. Hablar entonces de formación integral nos enfrenta a una pregunta muy importante, quizá la pregunta fundamental, ¿qué es el ser humano? Solamente si respondemos a la pregunta sobre el ser humano y si entendemos bien a la persona humana, vamos a poder formar integralmente. Yo creo que ahí es muy importante entender que el ser humano es una unidad, no es una división de cosas, sino que entendemos al ser humano como una unidad, una unidad bio-psico-espiritual, es decir, cuando yo veo a una persona, yo me encuentro con una dimensión material, biológica, orgánica, pero entendemos que no se agota ahí, sino que puedo profundizar un poco más y encontrarme con que el ser humano tiene sentimientos, tiene pasiones, tiene psique, tiene razón, por lo tanto podemos hablar de una dimensión psicológica. Sin embargo, tampoco nos agotamos ahí. Es fundamental para poder entender integralmente a la persona, descubrir la dimensión espiritual. La formación y la educación de la persona humana es fundamentalmente una responsabilidad de la familia. El colegio y la escuela y la universidad somos colaboradores, somos responsables solidariamente de esta responsabilidad. Por lo tanto, cuando hablamos de educación integral, entendemos que necesariamente la familia tiene que estar comprometida y tiene que ser un compromiso como en dos vías. Por un lado, la familia colabora con la misión del colegio. Por otro lado, es también importante entender que en esa misión y en ese compromiso de los padres de familia por formar a sus hijos es fundamental y muy importante que ellos se descubran con la necesidad de ser formadores que constantemente se van formando. Y en ese sentido, la escuela y el colegio también podemos ayudar y debemos ayudar y colaborar con esa formación permanente que los padres de familia necesitan.